Cada 7 de marzo celebramos el Día Mundial de los Cereales, esto para resaltar su importancia en el consumo humano, animal y en la fabricación industrial de diversos productos. La palabra cereal proviene del latín Ceres, nombre de la diosa de la agricultura. Se estima que surgieron durante la revolución neolítica y el desarrollo de la agricultura, introduciéndose en la dieta alimenticia de los seres humanos desde hace más de 10.000 años. Algunos tipos de los cereales más conocidos son los siguientes, trigo, cebada, arroz, maíz, centeno, avena, sorgo, cebada y mijo. Existen otras especies de plantas que asemejan a granos denominados falsos cereales o pseudo cereales, como el girasol, la quinoa, amaranto y alforfón. Los cereales son utilizados para el consumo humano y animal. Igualmente se emplea en la fabricación industrial de varios productos como alcohol etílico, bebidas alcohólicas, productos farmacéuticos, suplementos vitamínicos, productos de cuidado personal, entre otros. Informo para este día, Mara Gómez. Estendía.